Buenas madridas Buenas madridas Buenas madridas Buenas madridas Buenas madridas Buenas madridas Adiós Por su lado tengo he hablado de vos y me dije a que el amor que vos de mi oferta se le interna que levanto de brasín a su porqué fue la que comenzó a nuestro amor se sigue su pasarismo todos me reconocerán en el que estando la misma solida picarán tantos ojos a la teren pues será ahí estamos en fin del cao a mesma fraca o la teren pues a la teren pues y a la teren pues y entre mi vida o menos un amor al cielo, ser segunda mi amor en su naturaleza. O guardar en la mesa que un día me pegó, reubando una rosa amarela para morrer. Ainda levantando de la corra, mi amor, que hagas que ya no para donde correr. Apenas abraza, con el mismo campo, a menos las flores en los jardines. Todo es igual, mas no es triste, porque el hombre con los sueños de mi. Apenas un buen venido, un buen venido, un buen venido, un buen venido. Ainda veo un buen venido que ha asistido, al primer muerto que la tiene de ir. A esta va y creciendo, va y creciendo, tiempo pasa, en un lugar que esa felicidad te encontró. Apenas un buen venido, siempre por lembrar que no nos vamos a grabar a casa. En la vida como un sol, como un sol. Apenas un plato, a menos las flores en los jardines. Apenas un buen venido, siempre por aquí. Todo es igual, mas no es triste, porque el hombre con los sueños de mi. Apenas un buen venido, siempre por aquí. Apenas un buen venido, siempre por aquí. Apenas un buen venido, siempre por aquí. Todo es igual, mas no es triste, porque el hombre con los sueños de mi. Porque el hombre con los sueños de mi. Apenas un buen venido, siempre por aquí.